Dentro del equipo de Axel Kicillof hay varios dirigentes, se reduce una mesa chica a 3-4, no vamos a dar tanto nombre propio porque si no es a quién dejaste afuera y a quién quedó adentro. Dentro de todo este equipo económico que tiene Kicillof, que se está preparando para asumir, porque la verdad es que falta una elección todavía, es cierto hay que hacerla, pero todo está tan dadas las condiciones para que Kicillof sea el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires, está el señor Augusto Costa, economista, exsecretario de Comercio, el hombre que reemplazó a Guillermo Moreno, nada más y nada menos, y vicepresidente segundo de Vélez, para entender que también la política y el fútbol hoy van de la mano. Augusto, gracias por venir, ¿cómo va? ¿Qué tal Ramón? Gracias por la invitación. Bueno, ¿por dónde arrancar? ¿Qué situación tiene hoy la provincia de Buenos Aires? Y te pregunto por la provincia, después voy a ir al pasado, a lo que fue tu gestión, en esos últimos años del kirchnerismo, pero me parece que hay que mirar para adelante cuanto antes. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene una situación realmente muy complicada, que va en línea con lo que es la situación del país, pero quizás amplificado, porque cuando al país le va mal, a la provincia de Buenos Aires le va muy mal, porque es el corazón productivo de la Argentina, porque concentra un 40% de la industria, y el programa económico que implementó Macri desde que asumió, fue particularmente hostil con la producción y sobre todo con todo lo que tiene que ver con la producción industrial. Entonces ahí tenemos una situación de casi cuatro años de cierre de empresas, de aumento de desempleo, más o menos 120 empresas por mes vinieron cerrando en la provincia de Buenos Aires desde que asumió Macri, y la gobernadora Vidal, en vez de salir a intentar compensar con políticas a partir de lo que son los instrumentos de la provincia todo el desastre que se estaba haciendo a nivel nacional, se quedó callada, no hizo nada, y no jugó ninguna carta para poder revertir esta situación, o por lo menos intentar atenuar el impacto de la macroeconomía. Entonces estamos en una situación muy delicada y sobre todo con una incertidumbre muy grande, porque no sabemos de acá al 10 de diciembre cómo va a terminar estando la provincia. ¿Ejemplos concretos que vos digas, mirá estas cartas que tenía? Porque muchas veces se dijo, bueno, Vidal fue víctima de la política económica, pero manejaba una provincia como tantos otros gobernadores, digamos. No tenía el ministro de Economía, la verdad que Peña no escuchó prácticamente nunca ni a Larreta ni a Vidal. Y vos decís, bueno, ¿qué cartas pudo haber jugado? Vos fíjate, otras provincias que tuvieron otro tipo de actitud, los gobernadores, respecto a la situación de sus sectores productivos, de sus trabajadores, tuvieron una situación distinta, no mucho mejor, porque la verdad que la situación del país no ayuda, pero por lo menos algún tipo de política logró implementar. La provincia de Buenos Aires particularmente estuvo sin ministro de producción durante 6 y 7 meses, lo que muestra ya una actitud respecto a lo que es la cuestión productiva en la provincia. ¿Cómo sin ministro? No había cargo. O sea, no nombró ministro por 7 meses, estuvo acéfalo del Ministerio de Producción. Y eso ya puede ser simbólico, porque en realidad también el Ministro de Producción tiene líneas... Que caía todo en la cunza, digamos, en economía. No, en la línea del Ministerio de Producción lo que son los... Pero sin ministro. Pero sin ministro, exacto. Y eso es una señal política, es decir, la provincia más importante de la Argentina en términos productivos no contó con ministro, ¿no? Y después, para que la gente vea algo concreto, el Banco Provincia, que históricamente en la provincia de Buenos Aires tuvo un rol muy importante de apoyo a la producción, de crédito productivo, a tasas convenientes, para pymes, para emprendimientos en la provincia, cambió completamente la lógica, dejó de dar préstamos y se dedicó a la estima financiera colocando todos sus activos en LELICS, que básicamente lo que hacen es darle al banco una rentabilidad, que obviamente no es la que le da un crédito, que vos tenés que dar a tasa conveniente al sector productivo, para, con esa rentabilidad, cubrir políticas que implementó Vidal, que presuntamente son buenas para el consumo de la provincia, como es el Super 50, que era el Planeta de Ahorro del 50%, pero que eso le cargó al Banco Provincia la necesidad de generar recursos para cubrir ese beneficio que se le daba a los poseedores de tarjeta del Banco Provincia. También para cubrir el déficit previsional que tiene la caja de jubilación del Banco Provincia, que son más o menos 9 mil millones de pesos, y que todo eso fue quitándole recursos al banco para crédito productivo o para crédito para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que dio 110 mil millones de pesos menos a créditos productivos por, justamente, cambiar la lógica de funcionamiento del banco, que dejó de ser un banco... Ella tenía a Curuchet. Curuchet es el presidente del Banco Provincia, así es. Digamos, lo que vos planteás es, hay que reimpulsar, o sea, ni bien, en caso de que Kicillof gane la elección y demás, es, bueno, a ver, Banco Provincia, arranquemos de cero. Totalmente, hay que cambiar la lógica. No puede ser un banco que sea, que se presta la lógica esta especulativa de tener que generar colocaciones rentables para utilizar esos fondos para fines que no son los que específicamente tiene que tener el banco, que es ayudar a las familias bonaerenses y a las empresas bonaerenses a poder producir y generar empleo. Bueno, en breve vas a sacar un libro, se llama Todo Precio es Político, ¿por qué pagamos lo que pagamos? Editorial Aguilar. Estamos en un contexto donde en la semana Roberto Lavagna dijo, si no pueden acomodar las variables, estamos en riesgo de una hiperinflación. ¿Qué ves vos? ¿Qué observás? Que efectivamente tenemos un problema muy serio en términos inflacionarios. A mí no me gusta ser apocalíptico. A mí me hizo mucho ruido también. Sí, o sea, cuando hablamos de hiperinflación, quienes vivimos en los ochentas y particularmente en los ochenta y nueve, estamos hablando de tasas de miles, por ciento anuales, de contratos que se acortan casi a revisiones diarias, que estamos todavía, me parece, lejos de eso. ¿Por dónde arrancas para frenar este espiral? Mirá, cuando uno, y eso es una de las cuestiones que se plantea en el libro, que va a salir la semana que viene, la primera semana de octubre, es quitarle este análisis simplista a lo que son en general las evaluaciones respecto a qué depende la inflación, que lo atribuyen a problemas monetarios y particularmente a cómo el Estado maneja su déficit y cómo el Banco Central maneja la política monetaria. Que fue el librito que trajo Macri y que dijo, yo ajusto el gasto y pongo la tasa por las nubes y restrinjo la cantidad de dinero que hay en la economía y se acaba el problema de la inflación. Hoy estamos en tasa de inflación récord en la Argentina desde la hiperinflación del 89 y evidentemente ese librito no funciona en la Argentina. Entonces, ¿cuáles son a grandes rasgos los disparadores de inflación o lo que puede impulsar la inflación? Claramente el tipo de cambio. Uno ve que cuando hay una devaluación, más temprano que tarde, ese cambio en los precios del dólar respecto al peso se traduce en un aumento de los precios internos. Eso es inevitable. La política tarifaria que le metió gas a un costo que es transversal a toda la economía generó presiones de costos que hizo que muchos de los productos que se venden en el mercado interno tengan una suba de precios. Después, obviamente, cuando uno ve que hay ciertos impulsos que van generando una pérdida de poder adquisitivo porque cuando uno, por ejemplo, compra un insumo importado y por el tipo de cambio que se devalúa, sube de precio, eso es un menor poder adquisitivo de quienes perciben su salario en peso, sus jubilaciones en peso, sus ingresos en peso. Entonces, obviamente, ahí empieza después lo que se conoce como una puja distributiva. ¿Y qué cortás ahí primero? Porque me acuerdo que Sprat Guy decía, estamos hablando con Augusto Costa, exsecretario de Comercio, economista y uno de los hombres clave que tiene Kicillof en Provincia de Buenos Aires. ¿Dónde arrancás? Prat Guy decía, total, los precios ya están en el dólar blue, algo que yo no me niego a creer que Prat Guy no sabía que se venía una devolución. Yo también me niego a creer eso, yo creo que lo sabía perfectamente, pero era su discurso de campaña y la realidad demostró. ¿Y qué haces entonces con el dólar? ¿Cómo lo frenas? Acá, Ramón, lo que tenemos que tener en claro es que cualquier política económica tiene que ser consistente. Entonces, primero tenés que poner los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Vos tenés que tener objetivos de recuperación de los ingresos de la población para que eso permita una recuperación del consumo de una economía que está paralizada, que no se mueve. Y eso se tiene que ver en el marco de una desinflación de la economía. Y eso también en el marco de un equilibrio de las cuentas externas. Es decir, que vos no generes con tu política económica un problema de balanza de pagos que te haga meter presiones en el dólar. ¿Pero cómo recuperás el salario sin que eso intensifique la inflación? Bueno, ahí está la discusión, porque desde la visión más tradicional, ortodoxa de la economía, te dicen que si vos, en una economía que tiene inflación, estimulás la demanda, eso hace subir todavía más la inflación. ¿Y qué plantean ustedes? El planteo es, la verdad que el margen de maniobra es muy acotado porque este gobierno está dejando una situación realmente delicada y con muy pocos grados de libertad. Pero lo que hay que lograr es reactivar la economía de forma tal que el mayor poder adquisitivo se traduzca en mayor consumo y hoy con una capacidad instalada, utilizada, de menos del 60% de la industria. Esto quiere decir que hay margen para que, si yo tengo un peso más, la empresa, en vez de cuando yo voy a demandar un producto, subirme el precio, simplemente prenda la máquina y se ponga a producir y tratar de ganar más rentabilidad con mayor volumen en vez de más margen. Porque acá siempre la discusión está entre que hay empresas que dicen, prefiero vender menos y tener un margen muy grande, y otras que dicen, prefiero vender más con un menor margen. La rentabilidad en ambos casos, es decir, la cantidad de plata que ganás, puede ser la misma con las dos estrategias. ¿Cuál es el problema? Que estamos en una economía muy concentrada. ¿Qué quiere decir esto? Que en los mercados hay muy pocos actores que concentran una gran parte de las compras o de las ventas, ¿no? Entonces, cuando vos tenés pocos oferentes que tienen poder de mercado, se aprovechan. ¿Y qué hacen? Cobran caro y venden menos. Entonces, ahí aparece un nuevo factor para poder... Bueno, pero pará. Sí. Acá te cruzo, entonces. Cuando vos estuviste en la Secretaría de Comercio. Sí. La verdad, ustedes se fueron con un 30% de inflación, digamos. Menos, menos. O sea, el último número del IPC de la Ciudad de Buenos Aires daba 24% de inflación. Bueno, 24% porque obviamente no andaba el INDEC, que esa es otra discusión. Había discusiones sobre las estadísticas públicas. Estaba intervenido. Estaba intervenido. No funcionaba. Entonces, nos tenemos que remitir a una inflación que te marcaba otro sistema o que te daba la oposición. Está bien, pero el punto es que había inflación alta. 25-30. Tampoco lo pudieron corregir. O sea, ¿ustedes no pudieron meterse con ese precio? Está muy bueno el punto, Ramón, porque yo te lo voy a discutir así. No importa una variable aislada en una economía. Vos tenés que mirar todas las variables simultáneamente. Había cosas de corregir en 2015 un montón. Sí, sí. Había un montón de cosas de corregir. La inflación era alta. Era alta. Ahora, ¿en qué pensábamos nosotros? En ir atendiendo el problema de la inflación, que si vos mirás desde enero de 2014, que fue cuando hubo una devaluación, hasta fines de 2015, que fue cuando nosotros dejamos el gobierno, la inflación medida por el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que no era un indicador oficialista, fue bajando más o menos el 38% y ya estábamos en el 24%. Es decir, había una baja gradual de la inflación desde niveles altos hasta niveles menos altos. Y todo eso en el marco de salarios que crecían por encima de la inflación. Entonces, en términos de poder adquisitivo, si bien había suba de precios importantes, el salario le ganaba a la inflación. Y ese era un objetivo de política económica. Que el poder adquisitivo crezca para que el consumo no se resienta y para que la industria pueda funcionar y pueda vender. Cuando vos tenés el problema que tenés hoy, que desde 2015 hasta ahora, los salarios perdieron 20% de poder adquisitivo. Prensa más, inclusive. Por eso, seguro. Y a fin de año, como sigue la cosa, vas a tener una pérdida todavía mayor. Y ni hablar de las jubilaciones, ni hablar de las asignaciones. Y te cierro la idea. Si vos tenés pérdida de poder adquisitivo e inflación récord, por arriba del 55%, como estamos ahora, entonces, evidentemente, uno puede fijarse objetivos respecto a la inflación, donde este gobierno claramente fracasó. Pero nosotros no es que negábamos el problema, sino que decíamos, no queremos resolver el problema de la inflación afectando las condiciones de vida de la población y generando un problema en la actividad económica como lo generó el macrismo con esa receta que claramente fracasó. Pero, ¿cómo te sentabas frente a una empresa que te fija, a ver, Morinos del Plata, no sé, X empresa, fideos, productos canata básica y no lo podés controlar el precio en un momento? ¿Ahí cómo se da la negociación? No solo no podés controlar desde un punto de vista práctico, sino que no tenés instrumentos, porque lo que establece la normativa en una economía de mercado es que quien pone el precio es el empresario. Y si a mí me parece que es caro un producto, como Secretario de Comercio, no puedo decir que está caro o baja el precio. Entonces, una de las salidas que nosotros encontramos en ese problema fue el programa Precios Cuidados, donde sentamos a proveedores e industriales y a supermercados para llegar a un acuerdo respecto a una canasta de productos muy representativa del consumo de la población, establecer unas pautas de incremento de precios que se ajustan a la suba de costos. Porque acá cuando vos tenés mercados concentrados, vos mencionabas algunas empresas que tienen mucho poder, no es que te cobran según cómo suben los costos. Es decir, me suben los costos, entonces suben. ¿En calidad de qué te suben? Los costos te pueden subir porque subió el dólar y eso hace que un insumo importado, obviamente, sea más caro, porque hay algún problema de producción, porque alguno de tus insumos está teniendo problemas de abastecimiento, o porque te suben las tarifas, ¿no? Todo eso son subas de costos. Entonces, ¿qué te indica la teoría económica convencional? Que si te suba el costo, lo que hace el empresario es mantener un margen de ganancia y ajustar los costos. Acá no es así como funciona un mercado concentrado. Lo que hace el empresario es cobrarte lo máximo que puede. Si el costo bajó y te puede cobrar más, te sube el precio. Entonces, eso es lo que, desde el punto de vista de la política pública, vos tenés que evitar. Porque cuando te sube el precio y los salarios van a traer el precio, el poder adquisitivo al caer hace que se rebusca el consumo y además se achica el mercado. Entonces, ahí está el rol del Estado, que es una discusión y que en el libro que voy a presentar el 7 de octubre, en el Centro Cultural Morán, se discute qué es. Que la teoría convencional te dice, para que el mercado se expanda y haya más iniciativa privada, el Estado se tiene que retirar. Sí. Supuestamente eso fue lo que hizo el macrismo y fíjate, se achicó la economía, estamos 5% abajo del nivel de producción de 2015 y si me dicen términos per cápita, porque subió la población, 8%, es decir, se achicó la economía, se achicó el consumo, se achicaron todos los mercados y eso fue porque el Estado dejó de hacer lo que tenía que hacer, que era impedir que los actores más concentrados limiten la competencia y paradójicamente una economía como la Argentina, para que haya más mercados, tiene que haber más Estado. Entonces yo creo que... Bueno, pero acá se traduce, cuando decís más Estado, se traduce en déficit. Y tampoco podrías vivir con un sistema donde el déficit se sigue incrementando. O sí, digamos, el macrismo incrementó todavía más este déficit. Exactamente. Ustedes ya habían incrementado. Y cambió la composición. Y la verdad, a ver, la semana pasada estuvo acá Martín Rapalini. Sí. Titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y de Cerámica Albiar. Alverdi. Alverdi, perdón. Cerámica Albiar. Él decía, generemos empleo de calidad... El empleo privado es el que se sostiene. El empleo sí o sí estatal termina siendo una suerte de empleo ficticio. Cuando esto vuela por el aire, ese empleo... Yo te puedo discutir... No hay magia que dar empleo por parte del Estado todo el tiempo. No, por supuesto que la iniciativa pleada del empleo privado es fundamental para el funcionamiento de una economía. Y ese que después vos recaudás con eso. Tal cual. La pregunta es cómo se genera empleo privado. La visión que muchos empresarios tienen y que ahora yo creo que muchos empresarios deberían hacer una autocrítica porque realmente apoyaron al gobierno de Macri y hoy están en la lona, fundiéndose y con muchos problemas en diferentes sectores. No hay prácticamente sector que safe de esto, salvo el sector financiero y algún par de sectores más. Entonces, ese argumento de el Estado se tiene que achicar para que crezca el empleo privado es falaz. Es falaz. El Estado tiene que cumplir su función, que es permitir que los mercados funcionen razonablemente bien y que haya incentivos para invertir. Entonces, una pyme hoy, por ejemplo, que quiere ampliar su capacidad productiva, una pyme alimenticia, no tiene crédito, la tasa de interés por las nubes, no tiene mercado. Y encima, si quiere meterse, por ejemplo, en la góndula de un supermercado, tiene multinacionales que le cierran el paso, entonces, ¿qué pyme va a invertir y va a generar empleo privado de calidad cuando no hay ninguna circunstancia que permita que eso sea así? Entonces, el Estado, yo no te digo que tiene que tener déficit permanente, que tiene que estar sobreexpandido, que tiene que tener... Tiene que ser la mitad. Eficiente. El otro día, R7K, en esta radio, planteaba la discusión y una cantidad de mensajes. ¿Cómo podés plantear eso? ¿Eso darle el pasto a la derecha para que reduzca? No. Nada que ver el Estado... El planteo es, bueno, hacerlo eficiente. El Estado tiene que tener el tamaño que corresponde y ser eficiente para cumplir con sus objetivos. Entonces, esa es la gran discusión. ¿Se puede equivocar el funcionario? ¿Se puede equivocar la política pública? Por supuesto. Pero creer que achicando el Estado se logra empleo privado, que es lo que muchos empresarios creen y lo que yo discuto cuando me junto con ellos, me parece que es un error y termina siendo pagado por los sectores mayoritarios de la sociedad. Augusto Costa, exsecretario de Comercio. Todo precio es político. ¿Por qué pagamos lo que pagamos? ¿Cuándo lo presentás, me dijiste? El 7 de octubre, en el Centro Cultural Morán, 1830. Me va a acompañar Matías Lámez, Luciana Rubinska y Sofía Saborido en la presentación. Así que están todos invitados. Y si ganan la elección, ¿vas a ser el Ministro de Economía, entonces? ¿De Nación? No, de Provincia de Buenos Aires. No, no. Estamos trabajando. Yo soy parte del equipo de Axel Kicillof, como vos decías al principio, hace muchísimos años. Estamos trabajando. Lo que más nos importa es tener un programa productivo y desarrollo para la provincia que haga deje en la producción, el empleo, la salud, la educación y la seguridad. Y en eso estamos trabajando. Y vamos a volver a hacer una nota. Y vamos a volver a hacer una nota cuando gustes, Ramón. Muy bien, perfecto. Cuando seas funcionario hacemos la nota. Entonces, Augusto Costa, pasó por de lejos, no lo ves. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.